El segundo paso para volver a empezar Así es queridos cristovidentes, este momento especial, el último momento, el cuarto momento para poder compartir con todos ustedes, ustedes en casa y nosotros desde aquí porque hemos vivido experiencia maravillosa durante este día, recuerdan hemos iniciado desde el mediodía con esa santa eucaristía, el encuentro con Jesús después hemos hablado de la familia, la familia que es un baluarte, es una fortaleza para poder vivir ese momento tan especial, quizás de lo que hemos vivido en este primer semestre del año 2020 de igual manera fuimos y estuvimos con Jesús sacramentado allí en la divina misericordia y hemos orado, hemos colocado esas intenciones después nos dirigimos y sobre todo reflexionamos un poco en torno al trabajo recuerdan que nos acompañó una familia y también nos acompañó un hermano trabajador y que bueno, que eso también nos dio mucha fuerza, mucho entusiasmo seguidamente, pues compartimos con el momento especial del Santo Rosario eso también nos consolidó muchísimo y nos llevó a acercarnos a María, nuestra madre también hablamos de otro momento especial, como lo es la salud que tenemos que cuidar con aquella médico que pudimos hablar, con la psicólogo que pudimos compartir y esto también pues para estos momentos tan duros nos dieron algunas pautas para poder iniciar hemos vivido y compartido nuevamente la eucaristía qué dicha, qué bendición con Monseñor Juan Vicente y sobre todo en este momento pues ya después de haber vivido el banquete celestial el banquete pues eucarístico para poder aproximarnos al banquete celestial que es lo que esperamos entramos al cuarto momento y el cuarto momento es hablar un poquito sobre la fe muchos en casa sintieron que había momentos difíciles y nos llamaron y nos dijeron primero Dios pero este momento es especial porque la fe, escúcheme la fe nos fortalece siendo la primera virtud teologal nos da esa fuerza para poder iniciar y poder arrancar por eso el lema de nuestro día celebremos celebremos el segundo paso para volvernos a levantar volver a iniciar volver a tomar este segundo espacio que el Señor nos permite en el mes de julio y llegar así hasta diciembre muchos ya dijeron en casa no, es que esto va a ser igual cuidado porque para el Señor no hay imposibles el Señor tiene todas sus cosas rectamente y como Él sabe todo va a obrar de una bendición para nosotros por eso en este momento quiero decirles que también compartir con ustedes el hombre, la mujer que confían en el Señor siempre tendrán éxito porque le entregamos realmente todo al Señor y vemos en el Señor toda nuestra vida ponemos todos nuestros proyectos en manos de Jesús y hoy pues en este camino viendo que si yo creo firmemente tengo que obrar y este segundo tramo este segundo paso el cual yo voy a dar y que voy a tomar una proyección como lo han explicado los hermanitos anteriormente pues es verlo también que en Dios ponemos todo ningún proyecto en nuestra vida se va a dar si nosotros no le damos parte a Dios recuerda que ya lo dije en tempranas horas ninguno de nuestros cabellos se cae si no es por la voluntad de Dios y sabiendo de que Dios tiene en su santa voluntad mi proceder, mi camino ese proyecto y que se va a lograr realizar si Él así lo desea pues entonces tú no te quedas no te quedes seguramente coaccionado, limitado sino aprovecha la grandeza de Dios porque sólo Dios te permite esa bendición del cielo quiero pedirte que sólo en Él coloques esta oportunidad por eso la fe nos ayuda a mirar más allá no quedarnos en nosotros sino ir más allá veamos lo siguiente este es el momento perfecto para empezar a creer más para poner en nuestras vidas esa pequeña semilla de mostaza y permitir que crezca cada día hasta convertirse en el mayor pilar que podemos tener en nuestro diario vivir Dios nos ha permitido un tiempo de encuentro de silencio para comunicarnos no sólo entre nosotros sino con Él con el significado verdadero de la esperanza que se abandona en sus brazos su voluntad perfecta sus tiempos y su amor providente este retiro en el que nos encontramos sin saberlo es el tiempo propicio para cultivarnos a nosotros mismos y nuestra relación con ese Padre amoroso que no nos abandona y que es capaz de escribir en los renglones torcidos maravillosas historias que harán que todo aquello por lo que atravesamos tenga un significado diferente y especial estos días en los que el miedo tocó a nuestra puerta hemos sabido dar la respuesta correcta al escoger a Jesús como nuestro camino y ejemplo a seguir estamos aprendiendo a ser fieles a aquel amor inagotable que nos recuerda cada día que la sonrisa y la paz son dos regalos que al provenir de Él nadie nos puede arrebatar daremos el segundo paso para volver a empezar y recordaremos siempre al avanzar que estamos aún más cerca de fundirnos en su corazón cuando aprendemos a cuidarnos a querernos y a compartir como hijos de un Dios que nos enseña a ver un nuevo mundo lleno de pequeños milagros cotidianos como la mirada de los que más amamos y en medio de todo esto Cristovisión estará acompañándolos con su oración así es acompañándonos compartiendo realmente este hecho de bendición queridos cristovidentes cada momento que tú te permites encontrarte con Dios es algo muy especial mira lo que hemos vivido y lo que hemos compartido a lo largo de todo este tiempo muchas personas a través de las redes se han encontrado vamos a orar vamos a hacer un santo rosario vamos a hacer una santa eucaristía vamos a celebrarla y esto nos ha permitido estar más cerca de Dios incluso tu hijo tu hija ese niño pequeño de la casa que muchas veces teníamos el celular y era para jugar pero ya allí está la eucaristía allí está el Señor por eso quiero invitarte a que vivamos este cuarto momento de nuestro día sobre todo en las manos de Dios y es un momento de fe recuerda la fe es uno de los condimentos esenciales que nosotros tenemos para poder vivir firmemente la gracia de un Dios que camina con nosotros que va con nosotros que nos invita a estar en movimiento a ver a ver piénsalo si tú te quedas estacionado en un lugar y no haces nada que vas a encontrar no vas a encontrar nada porque seguramente te estancas hoy el Señor que salió que fue de un lugar a otro que vino y que se encontró con el ciego Bartimeo que salió y él fue caminó hoy te está invitando a ti que no te quedes no te quedes hermano levántate es la oportunidad que tenemos para dar el segundo paso es una oportunidad para tener unos meses que van a venir con bendición que nos van a ayudar sobre todo a complementar esa gracia espiritual que no solamente se queda en aquello que yo quiero sino lo que tú le das en parte a Dios para encontrar seguramente cuando tú miras lo que hemos seguramente contemplado como lo es la cruz oye el mismo Señor nos dice en la palabra que la cruz para nosotros debe ser un instrumento escucha mira la cruz camina hacia la cruz la cruz es un instrumento que seguramente tú lo recibes pero que muchas veces lo dejamos a un lado porque es que me pesa yo no quiero yo mejor ir así libres no este instrumento nos da la salvación y por ello Jesús con la cruz encontró nuestra salvación este segundo momento segundo paso que damos es importante para que tú lo aprecies lo vivas lo contemples y viendo que desde la fe tan pequeñita dice la palabra si tuvieras fe como un granito de mostaza tú le dirías a las montañas muévanse y esas montañas se moverían pero muchos piensan uy no como es posible eso no va a ser claro que sí porque si con fe lo pides estoy seguro que el Señor nunca nunca te va a defraudar querido Cristo vidente es una oportunidad para caminar con Jesús hoy nos acompañará una excelente hermana la hermana Joana estará con nosotros verdad invitada también aquí en los estudios de Cristovisión y tenemos un invitado especial que también viene a hablarnos a nosotros y que viene a compartir porque es que mire este cura hablando desde mediodía con ustedes compartiendo con ustedes pues viene a decirles muchas cosas que seguramente yo ya no les puedo decir que seguramente yo ya no puedo seguramente tocar solo le toca a él y este invitado es sumamente especial para tu vida cada momento cada paso que tú das el Señor lo cuenta y el Señor sabe hacia dónde vas pero él te permite a ti él te permite querido Cristo vidente a que tú sientas que ya hay una manera de poder vivir no solamente caminamos con Cristo sino también vamos con nuestra madre del cielo María siempre nos acompaña siempre está con nosotros porque para María nosotros somos sus hijos consentidos y tú te sientes consentido por María dímelo entonces este momento querido Cristo vidente es para desde nuestra fe tan pequeñita poder encontrar la razón de nuestra vida si en familia oramos si en nuestro trabajo y desde nuestro trabajo y por nuestro trabajo confiamos en Dios y si nosotros nos cuidamos corporalmente y mentalmente porque debemos hacer por nosotros pues es una oportunidad para decir Señor aquí están mis manos aquí está todo mi ser mis ojos mis oídos mi lengua para hablar de ti tengo todos mis sentidos puestos en ti Señor porque creo firmemente que tú eres mi Dios que eres mi Señor te quiero pedir no te vayas a separar seguramente llegaste cansado del trabajo aquellas personas que han tenido sus permisos para poder llegar te quiero decir aprovecha este momentico porque desde la fe confiamos nuestro trabajo nuestra familia nuestra salud y si tú te pones a pensar la salud es una oportunidad me decía una señora con la que yo pude compartir me decía me decía padre teniendo salud lo tengo todo y yo le dije no 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 cuidado teniendo a Dios lo tengo todo y si yo tengo a Dios en mi corazón nada ni nadie ni ningún coronavirus va a destrozar lo que yo soy porque el Señor puede el Señor tiene la fuerza el Señor tiene el poder para derribar cualquier enfermedad que pueda existir pero solo tú tienes que creer yo te invito quédate con nosotros vive la experiencia desde la fe para poder saborear la grandeza de Dios y poder vivir este momento sumamente especial con nuestra hermana Joana que dentro de unos minuticos estará con nosotros y este invitado especial que hemos traído para que compartas compartas las experiencias contigo y tú puedas vivir plenitud espiritual por eso te voy a invitar a que no te muevas porque vamos a una pausa informativa y ya volvemos estás viendo celebremos el segundo paso para volver a empezar el canal cristovisión te invita a participar de los encuentros con el padre Ramón este domingo 28 de junio con el tema nos cuesta la disciplina social con la participación de monseñor juan vicente córdoba villota obispo diócesis de fontibón mayor general jorge luis vargas valencia director de seguridad ciudadana de la policía nacional luis sebelio castillo pulido docente y candidato a doctor en educación transmisión en directo a las seis de la tarde conéctate y participa con nosotros en el siete cuarenta y siete cero siete diez o a través de nuestra página web triple w punto cristovision punto co y recuerda cristovision te acompaña aló hola hija cómo estás hola papi bien y tú bien mi amor gracias a su favor es que cuando tú manejas también el internet tú me puedes hacer una donación a través de tu cuenta de ahorro para el canal cristovision claro papi claro que sí eso es por la página ¿cierto? ¿cómo es? la página de cristovision es www.cristovision.co ok sí señor acá dice donaciones eso ¿cuánto vas a donar? veinte mil pesitos mi amor listo papi yo lo hago aquí a través de mi tarjeta de él después te doy la platica gracias mi amor Dios te bendiga amén papá pues eres de los pecadores el consuelo y la alegría oh madre clemente y pía escucha nuestros clamores cristovision te invita a que participes con nosotros a rezar la novena a nuestra señora del rosario de chiquinquirá en los ciento un años de coronación como reina y patrona de colombia transmisión desde el treinta de junio al ocho de julio a las cinco y treinta de la mañana once de la mañana seis de la tarde once de la noche comunícate con nosotros y deja tus intenciones al siete cuarenta y siete cero siete diez o a nuestra página web triple w punto cristovision punto co y recuerda cristovision te acompaña estás viendo celebremos el segundo paso para volver a empezar queridos cristovidentes claro que sí aquí estamos este momento especial que nos permite compartir sobre todo desde nuestra fe yo quiero invitar a que comparta con nosotros escenario aquí el estudio de cristovision sobre todo la o la la gracia de la comunicación porque aquel que comunica su fe recibe de dios grandes cosas por eso recibimos a la hermana joana jurado que comparte con nosotros hermana bienvenida muchas gracias padre jackson muy bien dios me la bendiga muchas gracias muy bien entonces recibimos a la hermana de verdad con todas las bendiciones porque ella viene a compartir con nosotros desde la experiencia de fe el momento en la cual como religiosa verdad y dentro de todo este camino pues sentir que la fe es una de uno de los grandes ingredientes o virtudes hermanas que tenemos para dar un segundo paso no es así claro que sí padre jackson de hecho pues mientras me habían hecho la invitación yo pensaba que precisamente esta experiencia de fe es aquella que vive el pueblo de israel es aquella que lo va suscitando en este pueblo una experiencia de que bueno continuemos avancemos a pesar del pecado a pesar de la infidelidad a pesar de la incorrespondencia el señor siempre va haciendo como estaciones con este pueblo es interesante y en algún momento le invita a seguir caminando a seguir avanzando ¿no? y esta experiencia que vive precisamente el pueblo de israel es esta experiencia que que me ha llamado la atención de este programa ¿no? celebremos el segundo paso para seguir avanzando porque es una experiencia de Dios y es una experiencia que nos motiva hermana Johanna sobre todo a vivir desde ese Dios que nos lo da todo y que seguramente dando un segundo paso porque si recordamos el primer paso cuando nos nos visitó su santidad aquí y que estuvo con nosotros pues hemos tomado un impulso pero pareciera hermana que con todo esto la gente como que va así y va caminando pero arrastrando los pies y a mí me enseñaron que el que arrastra los pies pues a menos de que esté enfermo pero que el que arrastra los pies porque no quiere ver al frente y este momento queridos cristovidentes con la hermana Johanna pues vemos que hay que dar ese segundo impulso en esta oportunidad en este camino en esta misión sobre todo porque Dios está conmigo y él no me deja solo hermana como decirle a cada cristovidente que este momento y segunda oportunidad yo digo que segunda porque si pasamos el primer semestre viviendo todas estas circunstancias difíciles ya viene un segundo semestre en la cual tenemos que tener una proyección desde el nivel espiritual para poder decir yo creo en Dios pero también voy a obrar desde ese Dios el cual creo el cual amo el cual me acompaña así es precisamente yo creo que el Padre ha dicho una palabra clave y es Dios está con nosotros Dios nos acompaña ¿no? y que interesante saber que en esta experiencia del acompañamiento sentir sentir que él está con nosotros pues nos hace sentir más seguros más confiados ustedes también recordarán el Papa Francisco nos hacía alusión a esa experiencia de la tormenta de que Jesús iba en la barca con sus discípulos y de pronto la tormenta empieza a arreciar contra la barca y entonces ¿qué sucede? sucede que los discípulos dicen pero Señor no te importa no te importa que nos hundamos ¿verdad? y entonces los discípulos dicen pues Señor claro que a ti no te importa porque tú estás dormido ¿verdad? pero Jesús iba con ellos eso es lo más bonito eso es lo más importante interesante que Jesús acompaña aunque nosotros no nos demos cuenta y el Padre decía antes ¿cómo vamos a proyectar este segundo semestre con la misma fe? sintiendo precisamente que Dios está ahí en nuestra barca así lleguen las tormentas así lleguen las preguntas así lleguen las dudas así llegue la desconfianza sabemos que el Señor está ahí que el Señor no duerme que va con nosotros y por ello no hay que sentir miedo cuidado porque el miedo es uno de los grandes obstáculos que tomamos para derribar los pasos que damos entonces queridos cristovidentes si el Señor está conmigo y Él me dice no tengas miedo pues es un momento para empezar a transformar nuestra vida y por eso tenemos nosotros realmente unas ganas de vivir este segundo semestre con una me decía una cristovidente con mente positiva hermana y yo creo que eso es lo que necesitamos firmemente para seguir compartiendo las oportunidades que Dios nos da a ver hermana cuando nosotros nos sentimos aplastados derrotados enfermos y decimos esto ya se acabó y ya mi vida como Dios me invita a levantarme interesante muy interesante porque Dios precisamente me invita a levantarme a través de algo tan sencillo que es alimentarse sabe que me hace acordar padre la experiencia de Elías cuando Elías cierto va por el camino y no se alimenta pues se agota usted mismo decía vamos caminando pero como que vamos a paso lento y como que ya no queremos como que nos desanimamos pero por qué porque no nos alimentamos y así mismo es el espíritu si nosotros no nos alimentamos de Dios en la oración el que es el cuerpo la bebida el es nuestra vida propiamente si nosotros no acudimos a el pues entonces como vamos a seguir avanzando como vamos a seguir caminando verdad nos debilitamos nos quedamos nos podemos desmayar también en el camino hermana hay algo que nos decía nosotros y que teníamos la experiencia con la psicólogo y con el médico con la médico que nos acompañó y muchos solemos tirarnos a la vida decimos no llegó esto pues yo no me voy a peinar yo no me voy a pintar yo no me voy a arreglar yo me tiro a la vida totalmente agarro en un sofá y no me levanto en todo el día porque no tengo ganas de vivir porque se acabó y llegó este coronavirus y arrasó con todo alguien que hace eso es porque no tiene al rey al señor en su corazón por lo tanto su fe ha tambaleado hermana yo creo bueno como sacerdote en mis 11 años puedo decir que la fe no se pierde aun cuando se vacila la fe yo encuentro un sentido pleno para decir oye tengo que levantarme e ir al padre entonces dinos desde esa experiencia religiosa a ver y que nos motive a todos los cristovidentes que hagamos pues una acción de vida espiritual para poder desprendernos de aquello precisamente yo siento que una experiencia que les puede ayudar mucho y que yo personalmente la hago todos los días es apenas me despierto yo digo señor cuál es tu sueño conmigo para qué me quieres cómo me sueñas hoy con quiénes a quiénes debo ayudar hoy para quiénes debo ser luz hoy y es esa clave de pensar no tanto en mí sino en el para quién el señor me dio la vida porque el señor nos regala la existencia para un algo más o para un alguien más puede ser nuestros hijos nuestros hermanos las personas que amamos en mi caso como religiosa yo siempre pienso en este momento de pandemia y de aislamiento nosotras como religiosas de la comunicación tenemos la tarea y la responsabilidad de llegar a una persona a dos personas a tres no sabemos a cuántas a través de las redes sociales a través de los medios de comunicación y es una exigencia que te hace levantar porque amas lo que haces y la pregunta está en eso si usted ama lo que hace y ama con quienes vive encuentra motivaciones para encontrar la fe para levantarse para perdonar para seguir teniendo esa esperanza de seguir luchando cada día porque ama lo que uno hace claro que sí hermana Joana este momento querido Cristo Vidente es para que vayas aterrizando porque muchas veces vivimos de lo humano lógicamente somos humanos pero donde queda lo espiritual si tú te alimentas en la mañana con ese desayuno sabroso rico que tú sueles hacer si tú almuerzas bien sabroso así como un rey o como una reina y si agarras y tomas la cena que es sabroso algo suave para decir bueno tengo que cuidar usted sabe que escúchame donde queda la parte espiritual ¿cómo lo haces? sé hermana Joana de muchas personas que estaban alejadas de los templos de la palabra de Dios de los momentos de encuentro de los momentos de familia en oración y da la casualidad que nos hemos encontrado sobre todo con hombres y mujeres que decían yo estaba tan alejado que Dios Dios me ha tomado para poder empezar a dar pasos en la fe te quiero pedir a ti querido Cristo Evidente quédate con nosotros porque hoy aunque ha llegado la noche realmente tú tienes esa oportunidad nosotros tenemos la oportunidad de caminar con el Señor que siempre nos mira y bueno llegará el momento en que nos encontremos en el próximo bloque para que tú veas te encuentres y escuches al invitado especial estás viendo celebremos el segundo paso para volver a empezar el canal Cristo Visión te invita a participar de los encuentros con el Padre Ramón este domingo 28 de junio con el tema nos cuesta la disciplina social con la participación de Monseñor Juan Vicente Córdoba Villota Obispo Diosesis de Fontibón Mayor General Jorge Luis Vargas Valencia Director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional Luis Sebelio Castillo Pulido docente y candidato a doctor en educación transmisión en directo a las 6 de la tarde conéctate y participa con nosotros en el 747 0710 o a través de nuestra página web www.cristovision.co y recuerda cristovision te acompaña hola queridos cristovidentes vamos a seguir acompañándolos con todo el equipo del canal cristovision por supuesto respetando todas las normas de aseo y las normas para cuidarnos pero siempre vamos a estar con ustedes nunca los vamos a dejar solos y también los invito a que no nos dejen solos es muy importante ustedes lo saben apoyar esta obra de evangelización a través de su donación y la manera más sencilla es entrando a la página web cristovision.co dile a alguna persona que sepa cómo funciona ya estás en familia cómo funciona y hacen ese ejercicio de hacer una donación para esta obra cristovision siempre te va a ayudar a ver el mundo con los ojos de Jesús contamos contigo el canal cristovision y el santuario mariano nacional de nuestra señora del rosario de chiquinquirá se unen en oración por todos nuestros hermanos enfermos y fallecidos a causa del COVID-19 envíanos la fotografía de tu familiar o amigo que ha padecido las consecuencias del virus y nosotros a los pies de la reina y patrona de Colombia elevaremos una oración por cada uno de ellos escríbenos al whatsapp 317-354-2613 323-224-2767 transmisión de la sagrada eucaristía en directo este 9 de julio a las 12 del mediodía desde chiquinquirá estamos contigo y no nos olvidamos de ellos recuerda cristovisión te acompaña conéctate con las redes sociales del canal cristovisión y veamos digitalmente el mundo con los ojos de Jesús encuéntranos en facebook como canalcristovisión tv twitter arroba cristovisión youtube canalcristovisión oficial y en instagram como arroba canalcristovisión no esperes más y empieza a disfrutar y compartir todo nuestro contenido digital el espíritu santo nos transforma en iglesia seno de misericordia es decir en una madre de corazón abierto para todos el canal cristovisión los invita a participar de la sagrada eucaristía en la jornada del óvulo de san pedro desde la anunciatura apostólica preside monseñor luis mariano montemayor nuncio apostólico en colombia transmisión este lunes veintinueve de junio a las doce del mediodía conéctate y participa con nosotros deja tus intenciones al siete cuarenta y siete cero siete diez o a nuestra página web triple www.cristovisión.co y recuerda cristovisión te acompaña cristovisión sigue llegando a más partes del país y del mundo gracias a tu apoyo amigo cristo vidente con nuevos contenidos una nueva imagen y nuevas herramientas digitales nuestro mensaje evangelizador rompe fronteras día a día haz parte de nuestra red de amigos para que juntos sigamos viendo el mundo con los ojos de jesús un saludo cariñoso fraterno a todos los hermanos de perú a través de movistar en el número cuatrocientos cuarenta y dos podrán encontrar ustedes a cristovisión el canal de televisión de la iglesia católica en colombia al servicio de todas las américas y del mundo entero un saludo cariñoso respetuoso a los señores obispos hermanos sacerdotes agentes de pastoral religiosos y religiosos sientan también que este canal es de ustedes que ojalá ustedes también participen y construyamos esa evangelización hermosa que el papa francisco nos invita a recurrir a jesús a callejear a jesús y anunciarlo de muchas maneras un abrazo y a sus órdenes cristovisión te acompaña estás viendo celebremos el segundo paso para volver a empezar tú eres el invitado especial ha llegado el momento querido cristovidente para con este invitado especial poder tomar parte de esa gran virtud de la fe aquí está él estabas esperando tal vez un ser humano pero te digo es el Dios vivo el Dios que hace tanto en cada uno de nosotros el Dios que viene a complementar este momento tan especial el cuarto momento de nuestro día amado Jesús gracias por venir a los estudios de cristovisión gracias por darnos tanto y porque todo lo que hemos hablado es importante pero en este instante en este momento solo tú señor solo tú mi rey solo tú mi Dios eres eres el único que nos da la fuerza para el segundo momento para el segundo paso que debemos dar te celebramos señor en nuestra vida te celebramos señor en cada una de nuestras mentes corazones en nuestros hogares en nuestros trabajos en nuestras familias te celebramos señor cuando el médico nos dice estás sano te celebramos señor porque hoy estás con nosotros porque le das sentido a nuestra fe porque le das razón a lo que hoy se transforma en nuestras vidas gracias por estar aquí y porque querer recibir nuestra adoración nuestras oraciones gracias mi Cristo mi señor de los milagros mi Cristo del rostro sereno gracias porque muchos cristovidentes en este momento en esa habitación en ese hogar en esa sala han encendido cristovisión y se han encontrado con el invitado especial el invitado que ha venido a dar un impulso en este segundo paso gracias mi Dios gracias mi Rey y que todos los cánticos y las alabanzas nos den para sentirnos cada vez más cerca de ti más cerca de ti señor si conocieras como te amo si conocieras como te amo dejarías de vivir sin amor como te dejarías de bendigar cualquier amor si conocieras si conocieras como te amo como te amo serías más feliz si conocieras si conocieras como te busco si conocieras como te busco dejarías de vivir sin amor si conocieras como te busco si conocieras como te busco dejarías que te hablara el corazón si conocieras si conocieras si conocieras como te busco como te busco escucharías más mi voz señor venimos ante ti con el corazón lleno de fe con el corazón encendido por este encuentro particular al cual hoy nos has invitado al cual hoy no somos dignos pero sabemos que podemos participar porque nos amas podemos ser parte de tu gran amor y misericordia porque has fijado tu mirada en nosotros venimos señor en la noche como se acercó Nicodemo en la noche venimos señor con la esperanza de que nos hagas nacer de nuevo de que permitas que demos un segundo paso aunque a veces las fuerzas nos falle aunque a veces nuestra fe tambalee y también como Nicodemo aunque a veces no creamos como se pueden hacer de nuevo a una vida nueva siendo ya experimentados siendo ya viejos o siendo personas que nos creemos muy maduras que todos lo sabemos y que no podemos esperar tal vez nada nuevo con esa humildad señor venimos también ante ti porque sabemos que tú tienes para cada uno de nosotros y de nuestros hogares un nuevo amanecer un nuevo nacimiento un nuevo renacer después de la larga noche viene y se acerca señor el amanecer y queremos que ese amanecer nos encuentre contigo nos encuentre de la mano con quienes más amamos con quienes más queremos y también quizás a quienes no queremos tanto porque tú no ves las apariencias señor tú ves el corazón y nos tienes aquí señor en esta noche para hablarnos al oído nos tienes aquí señor para decirnos también que somos luz que somos guía para otras personas que tal vez en estos momentos han perdido la fe han perdido toda esperanza por problemas familiares económicos por problemas internos espirituales mentales tú los ves señor a cada uno así como nosotros claramente los vemos también en nuestra mente cada rostro señor cada persona que tenemos presente en nuestro corazón tú la ves mejor que nosotros la invitas a levantarse y ponerse en camino ayúdanos señor a levantarnos y a ponernos en camino tú sabes que es imposible si no nos alimentamos de tu palabra si no nos alimentamos de ti pero es posible dar este segundo paso cuando estamos contigo cuando tú nos tiendes la mano cuando nos abrazas y nos impulsas a seguir caminando por eso también señor con la alegría del canto queremos continuar esta alabanza de esta noche en esa experiencia de fe por eso señor con este canto que vamos a escuchar a continuación queremos agradecerte y bendecirte porque sigues allí estás con nosotros y permaneces para siempre hay cosas en mi corazón que necesitan ser transformadas y ser llenas del amor de Dios de hoy un alto en el camino para acercarme a Dios todo aquello que necesita de su amor quiero morir y nacer de nuevo en ti señor restaúrame restaúrame y transformame he decidido morir a mí y dar paso a que tú reines en mí a que tú reines en mí y dar paso a que tú reines en mí claro que sí Jesús amado aquí estamos alabando tu nombre dándote un concierto en la alabanza porque este momento nos permite a todos dar un segundo paso y cuando tú te dejas adorar por nosotros simplemente pecadores tú nos das buenas nuevas y por eso en esta noche también han llegado junto junto contigo señor estos músicos que traen para Dios para tu presencia para tu realidad divina súplicas alabanzas bendiciones del cielo y por eso permítenos señor adorarte alabarte porque desde la familia te queremos decir hoy en familia te celebramos para dar el segundo paso para dar ese paso que no va a ser en falso sino seguro para volvernos a levantar y continuar nuestra peregrinación por este mundo una peregrinación firme una peregrinación en la cual se vive la espiritualidad familiar cada familia alabe al señor bendiga al señor que grite las alabanzas del Dios poderoso que te digan gracias señor por mi familia gracias señor por papá que es cabeza de hogar gracias señor por la madre que nos ha concebido y nos ha dado a luz y hoy estamos aquí gracias señor por los hijos que nos has concedido gracias Jesús por cada oportunidad llena de Dios porque tú en la familia nos has mostrado la grandeza tu grandeza señor que grande eres bendito seas mi Dios por este momento tan especial y que los cánticos vengan a ti y que los cánticos te den la alabanza porque eres Dios porque eres rey y que todos cantemos las adoraciones en la alabanza que grita nuestra alma y que nos permite acercarnos en plenitud a ti oh Dios vivo y verdadero sentarme a tus pies para escucharte hablar sentarme a tus pies para entender tu voluntad sentarme a tus sentarme a tus pies oír tu corazón como late por amor a mí como arde tu pasión por mí tanto amor me has tenido Jesús que tu vida diste tú por mí mostrarme a tus pies para escucharte hablar oh postrarme a tus pies para entender tu voluntad oh sentarme a tus pies oír tu corazón como late por amor a mí como arde tu pasión por mí tanto amor me has tenido Jesús que tu vida diste tú por mí te adoramos Señor te adoramos Jesús te adoramos solo a ti Jesús te damos gracias porque nos invitas a dar un segundo paso esto nos hace recordar Señor nuestros primeros años de infancia cuando empezamos a gatear luego a caminar nuestros padres se sentían contentos de ver cómo nos levantábamos cómo vamos cómo íbamos dando un paso tras otro paso recordar la mirada tierna tal vez de papá o de mamá que con sus brazos extendidos confiaban en que podíamos hacerlo en que podíamos avanzar en que podíamos sostenernos esa es tu pedagogía Señor hoy también nos invitas avanzar a dar un paso porque hay un padre que está allí que está con sus brazos extendidos por si caemos porque hay un padre para el cual somos más valiosos que las aves y que las flores del campo de que se preocupan de que se angustian su padre que está en el cielo que lo ve todo que lo sabe todo conoce lo que necesita por eso Señor nos invitas a confiar porque nos muestras el rostro del padre misericordioso que vela y cuida de cada uno de nosotros Jesús ayúdanos a confiar en tu providencia divina es cierto a veces nos vemos angustiados preguntándonos qué comeremos cómo nos vestiremos con qué pagaremos tal o cual deuda qué será de nuestros hijos de su estudio qué será Dios mío si he perdido el trabajo he perdido el empleo qué será si hemos empezado a discutir con mi esposo con mi esposa si ya no nos perdonamos si todo se ha vuelto tan monótono e insoportable perdónanos Señor porque quizás aún nos ha faltado confiar en la providencia divina aquella que sabe lo que necesitamos gracias Jesús porque hoy en esta noche comprendemos el valor de la oración tantas veces Señor tú te alejaste a la montaña para orar a un lugar apartado para ponerte en contacto con tu Padre por eso hoy también nosotros tenemos este espacio para dialogar contigo para contarte lo que hay en nuestro corazón enséñanos Jesús a ver el valor de las pequeñas cosas y enséñanos también Señor a cantarle a la vida con lo que tenemos y a confiar en ti por eso seguimos elevando nuestros cantos de alabanza y gratitud porque sabemos que tu Padre es nuestro Padre continuamos alabando y cantando a tu nombre en esta noche en medio de mis batallas cuando me ven en las frías cuando se aumentan mis cargas y aquí se me acaban las fuerzas y sigo adorando que sigo adorando cuando perdón la confianza y no me siento seguro cuando se empañe mis sueños y ya no veo cuando yo te sigo adorando te sigo adorando oh lo que me encuentre en el sueño y sea muy dura la vida aún en medio del fuego por nada te cambiaría sigo adorando me sigo adorando me digo si sigo adorando me sigo adorando, Señor, me sigo adorando, me sigo adorando, me sigo adorando, Señor. te sigo adorando, te sigo adorando, te sigo adorando, Señor. Sigo adorando Te sigo adorando Claro que sí, Señor, te sigo adorando Te adoro por todo lo que haces en nuestras vidas Te adoro, Señor, porque vienes a cada uno de nosotros y que nos das esa plenitud para que desde familia desde nuestro trabajo también sintamos que estamos a tus pies porque hoy pedimos por nuestra salud pedimos por la salud, Señor A ti te buscamos, Cristo A ti te buscamos, Señor Bendito eres Alabado eres, mi Dios Permites que en este momento nos pongamos a tus pies y te encontremos, te busquemos, te vivamos te celebremos porque eres nuestra celebración y si desde familia te buscamos a ti cuánto más, Señor en nuestra labor, en esa labor que tenemos en ese trabajo que muchos de nosotros desempeñamos o que tal vez hemos dejado pero en este instante, Señor te pedimos y te clamamos a ti por la salud por nuestra salud te pedimos a ti, Jesús que obres maravillosamente en cada una de nuestras vidas estamos a tus pies estamos a tus pies, Maestro mi Jesús amado escucha cada una de nuestras súplicas tu familia cada Cristo vidente cada hermano que en este momento se une a ti, Señor pone las alabanzas los cánticos de adoración y te pide te pide a ti, Jesús te clama danos la salud que tanto necesitamos salud vista desde un momento en la cual tú nos permites vivir mentalmente bien muchos nos hemos enfermado y hemos tenido seguramente, Señor en nuestro corazón y en nuestra mente muchas cosas decimos, Señor quisiera morir quisiera, Señor partir no quiero vivir más Señor toca en este momento ese corazón esa mente esa alma pon, Señor en este instante en cada uno de nosotros la salud mental que podamos sentir que este momento que vivimos aun cuando ha sido difícil tú obras maravillosamente en nuestras vidas tú vienes a entregarte completamente para nosotros queremos pensar como tú no para ser dioses sino para que sintiendo ser tus amigos podamos vivir la plenitud espiritual en nuestras almas en nuestras mentes y otra razón también que nos trae a tus pies es la adoración sobre todo por nuestra salud salud corporal muchos hermanos están enfermos del cuerpo pero permítenos sanar como aquel leproso que se acercó a ti y quedó limpio como aquella hemorroiza que encontró el verdadero sentido de parar su hemorragia cuando te tocaba Señor déjanos tocarte porque sólo tú traes sanación sólo tú eres el único que puedes vencer este mal que ha azotado la humanidad entera danos la oportunidad de sentirnos cada vez más contigo de tener la salud en el alma y en el cuerpo de sentir la salud en nuestra mente y en nuestra vida por ello te adoramos te damos gracias te celebramos a ti con este segundo paso para volver a caminar contigo para emprender nuestro segundo semestre y vivir la plenitud y la felicidad espiritual por eso te cantamos y te alabamos oh Dios gira que gira rueda que rueda siento tus manos sobre mi greda me asombra pensar que tú la quieras tu cacharro acaba de caerse acaba de quebrarse acaba de encontrarte tú mi alfarero tú mi alfarero toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo tú mi alfarero toma mi barro toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo gira que gira rueda que rueda siento tus manos sobre mi greda me asombra al pensar que tú la quieras acaso no puedes hacerme de nuevo acaso no puedes formarme tu cacharro acaba de caerse acaba de quebrarse acaba de encontrarte tú mi alfarero tú mi alfarero toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo tú mi alfarero toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo de nuevo de nuevo tú mi alfarero de nuevo de nuevo tú mi alfarero alfarero nuestro tú que reconstruyes nuestra vida tú que reconstruyes nuestras grietas tú que eres capaz de hacernos de nuevo ayúdanos a dar este segundo paso que no solamente nos levantemos para avanzar con nuestros pies sino que también aparte de avanzar extendamos las manos para ayudar a otros a avanzar a levantarse a ponerse en camino y a dar este segundo paso señor danos un corazón como el tuyo un corazón capaz de dar que en este tiempo difícil tal vez pensemos que hay otras personas que sufren más que nosotros que necesitan de una carta de un mensaje de una canción tal vez de cosas concretas de un mercado de una oración y que esta experiencia del dar lo material pero también darnos a nosotros mismos nos haga superar juntos esta prueba porque solo juntos y junto a ti tendremos la certeza de que saldremos adelante porque tenemos también la seguridad de que nos apoyamos unos a otros que aprovechemos el tiempo señor para alimentar nuestra vida espiritual para también poder forjar ideas positivas en nuestra mente para que podamos ser agentes de formación y de información que consuela no que desconcierta que no seamos consumidores de redes sociales y de la información que a veces encontramos que desorienta sino que seamos agentes y mediadores de palabras de perdón de palabras de armonía de palabras de consuelo señor aumenta toda nuestra creatividad en este tiempo porque si bien podemos hacer la caridad de las obras que también podamos hacer la caridad de la verdad a través de un mensaje a través de una canción a través de nuestros dones todas las redes sociales y medios de comunicación de los que disponemos son tuyos y en este momento tú nos necesitas para llevar a tantas personas un mensaje de esperanza y de fe por eso te alabamos con estos también nuestros hermanos los medios de la comunicación social alabamos y bendecimos tu nombre de manera especial por este canal Cristovisión instrumento tuyo Señor para llevar a tantos hogares y a tantas personas el consuelo y la misericordia por ello te seguimos alabando y seguimos cantando a tu nombre levanto mis manos encierro mis ojos para proclamar tu nombre Dios de poder levanto mis manos encierro mis ojos para proclamar tu nombre Dios de poder digno de alabar Señor gloria y majestad sean a ti rey de la creación por siempre dame digno de alabar Señor gloria y majestad sean a ti rey de la creación por siempre dame rey de la creación por siempre dame rey de la creación rey entero pleno para nosotros y en este instante a tus pies Jesús amado hemos encontrado el momento especial para llegar a ti con nuestra fe como aquellos enfermos que encontraron la salud hoy a tus pies buscándote a ti poniendo nuestra mirada plenamente en ti Jesús permítenos fortalecer fortalecer nuestra fe en este segundo paso que todos los cánticos y alabanzas dirigidos a ti nos lleven a centrarnos en un solo Dios en un verdadero Dios porque tú nos muestras la persona del Padre nos has revelado al Padre Señor nos has enviado al Espíritu Santo danos la plenitud para que estando delante de ti sintamos la fuerza para poder caminar contigo sin ti nada podemos contigo lo podemos todo Jesús contigo está nuestra vida en ti está la razón de nuestro existir tú eres el dueño de nuestra vida y si tenemos que vivir que sea para ti y si tenemos que morir sabemos que seguiremos viviendo contigo por ti y para ti que la eternidad hoy Jesús esté realmente dispuesta para nuestra alma y nuestros corazones que cada uno de los que estamos hoy aquí contigo sintamos un momento especial para adorarte para alabarte para sentirte que eres pleno en nuestra vida que nuestros corazones vayan plenamente a ti tú nos has dado muchos momentos especiales desde la palabra para encontrarte a ti que cada lai sea recibido en nuestro corazón esos versículos de tu palabra tú nos dices en esa palabra infinita y viva cielo y tierra pasará más tu palabra no pasará por eso que grande eres que todas las voces te canten a ti te alaben señor este momento especial para vivirlo contigo contemplarlo plenamente permítenos darnos siempre a ti sana libera transforma la humanidad entera el mundo entero espera por ti y tú nos abrazas con tu amor infinito nos das vida nos das esa oportunidad para estar a tus pies y reconocerte señor dador de vida gracias mi jesús gracias mi rey gracias mi dios tanto que agradecerte tanto que agradecerte por lo que sigues haciendo con nosotros tanto tanto que pedirte jesús y danos vida danos plenitud en ti en tu presencia en tu amor que los cánticos de estos jóvenes que nos han acompañado hoy que los cánticos de los coros de los ángeles hoy te alaben porque hemos venido para sentirte muy dentro de nosotros muy dentro de nuestra casa muy dentro de nuestro trabajo muy dentro de nuestra realidad corporal y espiritual gracias mi jesús gracias mi dios gracias mi rey seguimos cantándote a ti alabándote a ti adorándote a ti oh mi señor recibe nuestro cántico jesús 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 Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. 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 Dios tiene, ya nada le falta, solo Dios alcanza, sí, solo Dios. Dios, estamos hechos para Dios, para Dios. Solo Dios llena el vacío interior. Estamos hechos para Dios, para Dios. Solo Dios alcanza, sí, solo Dios, solo Dios. Estamos hechos para Dios, para Dios, para Dios. Solo Dios llena el vacío interior. Interior, interior, estamos hechos para Dios, para Dios. Señor, tú nos has hecho para ti y nuestro corazón sigue inquieto hasta que descanse en ti. Danos, Jesús, la gracia de ir hacia ti junto a toda la creación. Por eso también en esta noche traemos ante ti el sonido de los pájaros, el ruido del viento, el sonar de las aguas. Todo el mundo y toda criatura unidas y unidos aquí delante de ti, Señor. Porque mantenemos la fe y la esperanza de que como seres humanos no nos podemos salvar solos. Nos salvamos con todo aquello con lo que nos relacionamos, especialmente con las criaturas. Perdónanos, Señor, por cada río contaminado, por cada bosque talado, por cada animalito que tal vez no hemos tenido la delicadeza de cuidar y de proteger. Que este tiempo, Señor, sintamos en nuestro corazón las palabras del apóstol Pablo. Toda la creación entera está gimiendo hasta que se manifieste plenamente los hijos de Dios. Somos tus hijos, Señor, y tenemos la esperanza y la confianza plena en que podemos ser constructores de nuestra casa común para el bien de todos. Y también con esta misma creación queremos, como San Francisco de Asís, entonar el canto de alabanza, el canto de las criaturas, cielos y tierra, bendigan al Señor. Señor, todos juntos bendigamos al Señor Jesús presente, por el cual fueron creadas todas las cosas, las del cielo, las de la tierra. Por eso, Señor Jesús, también queremos hoy traer a tu altar todos nuestros hermanos y hermanas que aún no tienen esta conciencia del cuidado, del respeto y también de la relacionalidad que tenemos los unos con los otros. Por esto te cantamos, Señor, este canto de alabanza. Tu poder fueron las pruebas de nacer, Señor. Y tú siempre así, Dios mío, me has sabido sostener, tu corazón me ha dado fuerzas, mi Dios. Cuando fijas tu mirada, puedo ver con claridad, que no hay nada en el camino, que mi vida continúa. Y yo te adoro, yo te doy toda mi vida, te entrego todo, por entero y sin medida. Desde el fondo de mi vida, desde el fondo de mi alma, desde el fondo de mi alma, cada fibra de mi ser, yo te exalto por el que siempre has sido fiel. Y yo te adoro, yo te adoro, yo te doy toda mi vida, yo te adoro, yo te doy toda mi vida. Y yo te adoro, yo te doy toda mi vida, te entrego todo, por entero y sin medida. Desde el fondo de mi alma, cada fibra de mi ser, yo te exalto por el que siempre has sido fiel. Y yo te adoro, yo te adoro, yo te doy toda mi vida, yo te adoro, yo te doy toda mi vida. Y yo te adoro, yo te adoro, yo te doy toda mi vida, te entrego todo, por entero y sin medida. Desde el fondo de mi alma, cada fibra de mi ser, yo te exalto por el que siempre has sido fiel. Así es Jesús, hay mucho que agradecerte a ti. Hay mucho que decirte y hay mucho que darte en la alabanza y bendición. Por eso te pido que solo tú bendigas, Señor. Que solo tú nos des los momentos especiales para poder recibir de ti la abundancia de los bienes. Por eso bendice en este momento a tu pueblo, aquellos que están delante de ti, aquellos que te buscan, aquellos que te encuentran. Danos la oportunidad, Jesús, de dar pasos hasta ti y para ti. Pasos para encontrarte, pasos para estar contigo y que este momento sea un momento especial de encuentro. Bendice aquellos que se han conectado, aquellos que han estado con nosotros durante este día, las familias. Desde sus trabajos, muchas personas han compartido con nosotros. Desde esa oportunidad, aún desde la enfermedad y de los momentos difíciles. Pero en esta noche te tenemos a ti y caminamos hasta ti para que tú nos bendigas, nos des fuerza para continuar este camino que tenemos. Y por eso a ti, Cristo, muéstranos siempre tu rostro, porque este rostro es bendito. Este rostro bendice nuestras almas, bendice nuestras vidas. A ti, mi Cristo, Cristo amoroso, que en la cruz clavado tu pecho muestras por mi amor herido. Lava en tu sangre con eterno olvido la mancha torpe de mi vil pecado. Por ser fuente de bienes me has amado, y con muerte afrentosa redimido. Por serlo yo de mal este ofendido, y tus justos preceptos quebrantado. Tu real palabra has obligado a darme los bienes cuando yo te los pidiera. Con tan gran caridad llegaste a amarme. Oye, Señor, mi petición postrera, pues moriste por solo perdonarme. Perdóname, Señor, antes que muera. Amén. Y para recibir esta bendición, disponte en este momento. Yo te quiero agradecer, querido Cristo Vidente, aquel que se ha conectado con nosotros. Dios, quiero decirte gracias. Y con esta bendición es el regalo más grande para poder ir a descansar. Le hemos dicho al Señor y nos hemos encontrado con Él. Aquellos que han estado conectados a lo largo del día, gracias. Aquí está el regalo hermoso. Y con esta bendición, que el Señor nos dé un descanso tranquilo y nos permita levantarnos mañana para dar pasos gigantes, para dar ese segundo paso y continuar nuestro camino, peregrinando en esa gracia infinita que Dios quiere. Bendice a tu pueblo, bendice a tu comunidad, Jesús amado, a tu iglesia, porque hoy estamos aquí. Y con esta bendición, que el Señor nos dé un descanso tranquilo y nos dé un descanso tranquilo y nos dé un descanso tranquilo. Y con esta bendición, que el Señor nos dé un descanso tranquilo y nos dé un descanso tranquilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!